Música Hablo en contracciones, voy calzándose emociones Haciendo correr mi música montones por montones Dejando afuera problemas, trayendo las soluciones Tengo 7 minutos para darte unas lecciones Y mostrarte talento a simple vista No preparo cuando improviso Mi sueño es ser artista, comediante de segunda Esa es tu categoría, dices esperar ganarme Espero llegue ese día Dilo, que no sirves para esto Es siempre querido amigo, mentira, yo te contesto Convocando tu atención, de seguro que apunto Si no puedes ganarme rapero y tonto se lo siento No te tengo rencor, simplemente me da risa Te quedas afuera de esto, pareces la mona lisa En tu cara no hay sonrisa, tu corazón late de pisa Baña tu respiración, se te moja la camisa Suave, viento, se cae tu dialecto El día que me vea mal habré caído Lo acerco, pero mientras sigo haciendo esto Querido amigo, lo siento, Benjamin no parará Hasta dar un concierto, voy matando con la base Te lastima cada frase, Benjamin conocido Como el quinta de frases, el que te puso en tu lugar El que te pasó por encima, tú solo eres alguien que dice Este no llega a la cima Y te cierro la boca, cuando lanzo cada rima Se escucha una canción mía y se te baja la autoestima Y corre deprisa, la pelea se suaviza Reza para vencerme los domingos, igles y misa El vértigo se siente, y tembla el continente Podré mis canciones en física, los amigos comenten Es seguro que critica, pero a cambio no hace nada Dices hacer mejor música si solo hablas pavada Parlantitos, timblan en viernes Aquí empieza tu aprendizaje Pongo música de estilo, aniquilo en alto voltaje Y hacemos temblar el margen Parlantitos, timblan en viernes Aquí empieza tu aprendizaje Pongo música de estilo, aniquilo en alto voltaje Y hacemos temblar el margen Comediante, dime un chiste, gracioso, viste Que solo eres otro payaso, que esta guerra no resistes y no existes Te sacaron de esta era y no vas a hacer fama Ni con treinta tirajera Moneda por moneda, los humildes se elevan Porque la música a este chico Por dentro se la lleva y te la deja de regalo Vos mira como te bailo, tu aburres En el ambiente es lo que te toca regalo Y reconocerlo, mucho mejor puedes hacerlo Tu freestyle no me hace nada, al mío tienes que verlo mejorado Yo no preparo nada, contando con mis palabras Te arregno tu cuento dada La R.com, pronto podré visitarla Preparas tus PC porque vamos a actualizar La remodelamos tu internet y tu mundo se transforma Chicos, hay mucha impresión y tu cara se deforma Forma de seguir adelante No tengo contrincantes y yo dejaría de cantar Mi puesto estaría vacante Comencé en 2010, aún solo un principiante Pero cuando empecé, se notó que impresionaste Ahora te metí en la mira ¿Y qué pasa? No disparas Te hace ser y no pensé Y me lanzan miradas Ahora tengo tímica en mi cuerpo Y mi dialecto para enfrentarte No hace falta zapatillas Yo es fácil, puedo pisarte Demostrarte Que vine acá para quedarme Porque ni vos ni nadie Ahora puede pararme Y te informo Oye, hay raperito al horno Tan solo ponelo y mira como te deformo Parlantitos temblan en viaje Aquí empieza otro aprendizaje Pongo música de estilo aniquilo en alto voltaje Y hacemos temblar el margen Parlantitos temblan en viaje Aquí empieza tu aprendizaje Pongo música de estilo aniquilo en alto voltaje Y hacemos temblar el margen Ha, este es Benjamin Old Style Proyecto secreto Wolverine Producciones He, 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 he